Hola amigos, bienvenidos a mi canal. ¿Crees que hubo una infidelidad? ¿Tú me digas en todo momento que haya habido una infidelidad de tu parte? No, o sea, imposible. Rafael Fernández fue consultado sobre las declaraciones de Carla Tarazona, quien se sintió muy dolida luego de conocer que su expareja dio entrevistas a programas de farándula cuando tenían el acuerdo de quedarse callados. Ante ello, el rey de los huevos explicó que no se comunicó con Carla Tarazona, pero que le pide perdón, si así lo considera, sin embargo recalcó que no fue el que inició con los dimes y diretes. No he hablado con ella hoy, pero le pediría perdón, no. No es que alguien tenga la culpa acá, pero yo no hablé primero, dijo el programa Amor y Fuego. Realizarme de esa manera, hacerlo tan público, y decir así, como si nada pasara, que ya no existíamos. Hacer esas declaraciones también es lastimar. No me he hablado con ella hoy día, pero le pediría perdón, no sirve. No es que alguien tenga la culpa acá, pero yo no hablé primero. El empresario se refiere a un mensaje que compartió la conductora de Atebe luego de anunciar su separación. No todas las tormentas vienen a perturbar tu vida, algunas llegar para limpiarte el camino, reposteó la también locutora radial en Instagram. El amor se viene desgastando. Esa es mi palabra, se ha venido desgastando. El dejar de amar de un día para otro es imposible. ¿Tú todavía la amas? ¿Qué le ves? Obviamente que uno tiene ese amor ahí, y lo va a tener porque es una persona que ha marcado mi vida. ¿Cómo reaccionó Carla Tarazona ante entrevistas de Rafael Fernández? El último 29 de agosto Carla Tarazona apareció en su programa de Atebe para brindar unas breves declaraciones, donde se mostró muy afectada por las declaraciones de su aún esposo. Considero que no era necesario sentarte en un programa para decirle a la gente que se acabó el amor por una persona. Ridiculizarme de esa manera, hacerlo tan público y decir, así como si nada pasara que ya no existía amor, expresó. Ridiculizarme de esa manera, hacerlo tan público y decir, así como si nada pasara, que ya no existía amor. Hacer esas declaraciones también es lastimar. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Saludos.